Para tus ojos negros, adorables y altivos, tengo un éxtasis hondo, de infinita pasión. Para tus labios frescos, encarnados y esquivos, tengo el secreto grave de una blanca ilusión, tengo el secreto grave de una blanca ilusión. Para tus cielos blancas, impecables y finas, tengo gemas de ensueños y mis versos mejor. Para tus manos suaves, diminutas y finas, tengo cálidos besos de ternura y amor. Para tus pies terrazos, delicados y leves, tengo alfombras y auroras que tejían mi obsesión. Para tus frases dulces, inefables y breves, tengo un precioso cofre dentro del corazón. Tengo un precioso cofre dentro del corazón. Tengo un precioso cofre dentro del corazón. Seré el sepulturero de mi propia quimera. Cubriré yo la losa de mi resignación.